Hola de nuevo, soy Ajaxins. Hoy os traigo Little Nightmares, un pequeño juego del que ahora mismo hablaré, pero antes quiero decir un par de cosas. Más adelante, cuando vuelva de un examen que tengo hoy, voy a subir un vídeo de Doom, en el que voy a hablar del por qué no ha habido vídeo de Assassin's Creed esta última semana. Y también quiero contaros un par de cosas. Y después, bueno, pues seguramente suba, puede que un poco de Mass Effect. Me acabo de pillar la versión de One ahora que se ha parcheado para ver qué tal. Porque los Mass Effect creo que ya lo he comentado otras veces y me gustan de verdad. Y quiero echarle un ojo. Y ahora nada, metámonos con este juego de verdad, que por eso está el vídeo. Little Nightmares es un juego que por desgracia ha tenido mucha... Bueno, no he visto publicidad en absoluto de este juego. No he oído hablar de él en ningún sitio. De hecho lo descubrí por pura casualidad en Steam. Y es un juego que creo que merece más su reconocimiento que el Aldous 2. Los dos son juegos de terror, ambos desde puntos de vista muy distintos. Y mi idea sería hablaros de por qué considero que este juego merece más vuestro dinero que el Aldous 2. De entrada ya es más barato. El Aldous 2 creo que son 27 euros, este son 20. Otra cosa que quiero comentar es que he visto mucha gente quejándose de la duración de este juego cuando ni siquiera había salido. Algo que me pareció brutal. En los forums de Steam había gente de que si dura 3 horas, que si dura 4 horas, no sé qué, no sé cuántos. A ver, por favor, eso ayer. Aún ni siquiera había salido el juego ya especulando y que si no sé qué, que si es mucho dinero. Son 20 euros por un juego indie. Los juegos indie no suelen ser muy largos. Y además que son 20 euros. Y con las imágenes que estáis viendo ahora, con la preciosidad que es este juego y en serio te pones a discutir de esas tonterías. Si después lo juegas, te parece muy corto y para eso es para ti un buen motivo para no comprarlo, es otra historia. Pero al menos espérate a que alguien lo compre y lo acabe y te diga lo que ha durado. Porque uno que sí los desarrolladores habían dicho que eran 8 horas. Otro que no sé quién iba a decir que eran 4. Espérate a que lo saquen e infórmate. No hagas tonterías. Y ahora, ¿por qué considero que es mejor que Outlast? Outlast 1 me gustó muchísimo. Outlast 2 no jugué a la demo, pero he estado viendo los primeros 40 minutos, la primera hora por YouTube. Y solo con verlo, respeto al primero, me parece que es un paso atrás muy gordo. Ha habido mucha gente diciendo que es una pasada, que sí mucho terror, que son cuantas historias. Es muy evidente que después de que Resident Evil 7 se inspirara en Outlast 1, los de Outlast 2 han dicho pues mira, ya que te has inspirado en nosotros, pues ahora nosotros cogeremos un poco de lo que has hecho tú. Y han puesto a los rednecks, que se dicen en americano, esos pueblerinos cazurros de Arizona, creo que es la zona. La ambientación ya de por sí da mucho menos miedo, es un pueblo. En comparación con el psiquiátrico ese de Murkoff, es que no hay punto de comparación, el psiquiátrico de Murkoff da mucho más miedo. Y esta vez han ido al estilo Devil Within, a buscar gore, asco y poca cosa más. Miedo de verdad, a mí personalmente lo que he visto no me lo ha dado. Como mucho asco y poca cosa más. Y ahora, ¿qué nos ofrece Little Nightmares? No he jugado mucho, pero es que solo es la ambientación y el diseño de sus personajes. Ya considero que solo por eso ya es mil veces superior a lo que puede ni siquiera aspirar a Outlast 2. No hay ningún tipo de tutorial, aquí mismo estáis viendo que me miro a los controles por las opciones porque no tenía ni idea. Eso sí que, otra cosa que quiero comentar, que eso de entrada los jugadores de PC más clásicos seguramente ya les va a molestar. Que es que no hay mapeado de controles para el teclado, o al menos no he sabido verlo. Que eso en cierto modo es una molestia, pero bueno, un jugador de PC que no tenga mando estos días ya es raro. Y bueno, a ver, eso, la ambientación, no hay tutoriales, no hay ningún tipo de voz en off, ningún tipo de nada, de contexto. Te meten aquí, en medio de esta sala, no sabes de dónde estás, quién es tu personaje. De hecho, los desarrolladores ya lo comentaron en las notas de antes de salida, que la intención era que no supieras quién es. Creo que se llamaba Six. Y bueno, ya los vais a ver a lo largo del vídeo, los cuatro monstruitos que aparecen al principio. Que hostia, me han hecho dar un salto de los gordos. Hay un bicho con los brazos largos, todo silencioso, que me ha dado mucha cosa. Después también me he encontrado con unas sanguijuelas, que no sé si es que no me han tocado porque iba con el encendedor o porque me he largado a tiempo. Pero uff, me han dado cosa de verdad. Y eso, estos escenarios, me recuerda mucho a Limbo en ese sentido, lo cual creo que es una gran cosa. Y el juego en general, ese tipo de miedo atmosférico, eso es, bueno, para mí es algo que me captiva. Puede que a algunos les guste más eso de que te persigan y toda la historia. Y el terror de este visceral y de adrenalina, de hostia, me están persiguiendo, tengo que correr de Outlast, tanto del 2 como del 1. Tiene su encanto, sobre todo en el 1, porque además la ambientación acompaña. En el 2, por lo que he visto, aparte de que la ambientación no me gusta, hay mucha gente que dice que en el 2 al final acabas muriendo para descubrir dónde tienes que ir. Porque esto es verdad, que si el escenario es más abierto, pues es más complicado que llegues a encontrar tu camino. Lo cual en el psiquiátrico era otra historia, porque como era dentro de un edificio, pues creas que no, vas buscando pasillos y al final te lo encuentras. Y además es eso, que con gente detrás, lo más probable es que acabes tirando recto sin pensar porque estás huyendo realmente. Pero si te van matando cada dos por tres, pues pasa lo mismo que con esas escenas de que se destroza todo en un charted. Que cuando te matan por una de esas escenas, pues ya sabes de qué va el rollo y la sorpresa no es la misma. Y bueno, eso. Después hay algún que otro pequeño puzzle de estos ambientales de mover objetos y historias, como Limbo realmente. Nada especialmente complicado, pero sí muy satisfactorio. El plataformeo me gusta mucho. Eso de escalar por las rejas y esas historias me parece realmente muy funcional. Y nada, poca cosa más que decir, solo eso. Que en mi opinión este terror ambiental es muy superior al terror este visceral de Outlast. Que Outlast 1 es mucho mejor que el 2 y el 2 dudo que llegue a comprarlo. Si lo compro será en rebajas de Steam, no por precio completo porque creo que no lo vale. Y nada, a eso, a cosa de las 4 o las 5 de la tarde, cuando haya acabado el examen y todo el rollo y haya grabado, pues voy a subir un video con gameplay del Doom. Y mientras os cuento una serie de cosas que me gustaría explicaros. Y nada, con eso me despido, os dejo el resto de lo que he grabado para que veáis un poquito más de qué va el rollo. Y hasta la próxima. El juego está también para Xbox One y Play 4, que se me ha olvidado comentar que no es exclusivo de PC ni de Steam. No se me ha olvidado comentar que no es exclusivo de la canal de la Jamba. No suficientemente es el modo de viajar sin la zona. No suficientemente, si, lo han mencionado. Si. No suficientemente. Ero el video porque no suficientemente se puede gustar si que no hiciera. No suficientemente. 何 es el video que es que no se haya ya para el camino? Y aunque suficientemente me suficientemente se puede v чи火, puede triunarsk blessing la cueva de la realize. Pero no suficientemente. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no.